Unos jeans, unos tenis y al fin, igual... ¿Y cómo resolviste tu vida personal? ¿Cuándo te enamoraste? ¿Cuándo decidiste casarte? ¿Tener un bebé? En el 91 me casé. Y sigo felizmente casada. Que lo conocí en su consultorio, él es dentista. Y ahí nos conocimos y nos caímos divinamente. Y bueno, inició el romance. Fueron casi dos años de noviazgo y nos casamos. Y pues perfectamente. Él respeta mucho mi carrera. O sea, no se mete. Como yo respeto lo que él hace. Tenemos a dos hijas muy lindas. Entonces, bueno, somos muy felices. Cuando volví a Pandora, si me acuerdo, mi hija estaba chiquitilla, tenía meses. Y a mí me preocupaba mucho y cómo se le hace. Ahora siendo mamá, teniendo una hijita, un esposo y cómo que volver al trajín en el que estábamos. Porque fue parte de por... Porque yo me salí, no podía yo ya con tanto viaje. Y me acuerdo que la petición que hice para volver, que yo iba a volver un ratito, nada más como para cumplir un contrato, que los viajes fueran cortos, casi de ida y vuelta. Voy, canto y me regreso. ¿Tus hijas cantan? Fíjate que sí, pero en el baño. No se atreve, o sea, no es... No les interesa. No les interesa. Paloma, mi hija, que es la chica que ahora tiene 21 años, pensé, pensé que tal vez se me colaba en el ambiente artístico porque de chiquilla le fascinó el teatro. Toca el piano muy bien, de orejota. Dije, no hombre, va para allá que chuta. ¿Qué qué? Filósofa, estudié en la UNAM, nada que ver, o sea. Y la otra también pensé que iba a estar más cerca de la música y tampoco. Estudió diseño industrial, tan, tan. O sea, de verdad no, no sé, no caminaron por aquí. En cambio el mocoso de Isa, ese sí parece que, parece. Hasta el momento. Que por ahí se va a inclinar. Cuando no estás conmigo. Y bueno, ¿cuándo se enamora usted? Uy, yo todo lo hice muy tarde, mi pati. Yo conozco a mi esposo a los 35 años. Me casé a los 39. Cuando cumplí 35 años dije, a ver, ya vivía yo sola. Me acababa de ir a vivir sola. Tenía unos perritos. Y dije, soy feliz. Yo no necesito un hombre para ser feliz. Yo estoy muy contenta, tengo una carrera divina. Ya, feliz. Y que me aparece el español. Pues bueno, lo conozco por una coincidencia de unos amigos, en fin. Y empezamos a salir, como él era divorciado, como que tampoco hablaba ni de matrimonio, ni de nada, ni yo. Como al año fue que hablamos de matrimonio, porque le dije que yo quería tener un hijo, pero no necesariamente me quería casar para poder tener un hijo. Y ahí fue donde, oye, pues sí, y si nos casamos. Y me casé a los tres años de noviazgo. Y también la llevo muy bien. La pobre de Maite, pues, ha tenido que bailar con la más fea, porque... Ay, no, pobre, no. Pues sí, pues sí, porque ni tiene hijos, ni tiene... ¿Me entiendes? No tiene ese gancho. Pero hoy por hoy ya necesita su casa, llegar a su hogar, su supina soledad, decir ok, lo cual Fernando y yo le envidiamos muchísimo, porque venimos de una gira de no sé dónde, y Maite, estoy en mi tina. No, yo en el súper, hija de tu pregada. ¿Y cómo fue que te casas con el manager de esa época, Fernando Iriarte? Fíjate que yo me iba a casar. Qué cosa. Yo me iba a casar con otra persona. ¿Con? Con Edgardo Gascon. ¡Ah, claro! Claro, el actor, hoy radicado en Los Ángeles. Hoy radicado, que me llevo increíble. Gracias a Dios. Y bueno, realmente enamorada, enamorada no estaba. Estaba distraída, porque era tan rápida la vida de Pandora, que era muy sabroso tener un ser humano tan bello como es Edgardo, porque yo creo que es el hombre que más me ha amado en la vida. Pero ya cuando me puso el anillito de compromiso y dije, ¡Caspitas, Harry! Pues yo creo que no. Entonces, total, Fernando estaba casado con otra persona. Y se divorcia cuando nosotros entramos con él a su compañía. ¡Con la Yuri! Fernanda no estaba así, que ahora que cantamos con Yuri creen que es broma. No, es verdad. Y porque cuentan esta historia en el show. Y la gente dice, ¿cómo? Es que bien les queda ese cuento, ¿eh? No, es verdad. Entonces, yo estaba con Edgardo, en fin, pero yo veía a mi manager, Pat. Porque un hombre tan atractivo está casado con Yuri, ¿no? Claro. Pero ya se había divorciado él, se había separado. Yo me iba a casar en mayo, total, por cosas del destino, gracias a Dios, pues nos cedió este matrimonio. Y, pues, nos enamoramos el Fernández y yo y yo. Estuvimos tres años y medio juntos y nos casamos. Duró muy poquito el matrimonio. Fue muy padre cuatro años. Luego, el quinto año yo me enfermé. Y ahí es donde yo creo que viene una transformación brutal en el ser humano, ¿no? Empiezas como a revalorar y poner las cosas de la vida y junto con quién estás, ¿no? Y ahí fue donde, bueno, además de unos preciosos cuernos, unos dobles cuernos, decidí ya no seguir con Fernando, ¿no? O sea, ya no se podía seguir. Yo soy una soltera muy feliz. No quiere decir que si llega alguien a mi vida yo diga no, no. Porque siempre estar acompañada es maravilloso. Pero siento que mi gran esencia es estar sola.